¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar de este resto mod de una Chevrolet Blazer del año 72 que alcanza un precio récord Bueno, los clásicos 4x4 se siguen poniendo de moda, incluso modificados, pero rara vez alguien ha pagado 300 mil dólares por uno como este Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, los deportivos y autos clásicos de lujo suelen convertirse en verdaderas piezas de colección con el paso del tiempo Sin embargo, en los últimos tiempos también los todoterrenos antiguos se están convirtiendo en auténticos objetos de deseo para coleccionistas Y su valor sube como la espuma Y bueno, el mejor de este ejemplo, el mejor ejemplo de esto se tiene en esta Chevrolet Blazer de 1972 Uno de los cada vez más habituales restomod que en este caso ha logrado que este ejemplar haya batido récords en su precio de venta Y es que este llamativo 4x4 con un elegante color ha alcanzado la asombrosa cifra de 300 mil dólares En el portal de subastas, yo creo algo así como 100 millones de pesos chilenos Y bueno, conocido como K5 Blazer, este restomó de sobra de Ring Brothers Un famoso especialista en clásicos como este De hecho es responsable de joyas como el Ford Mustang UNKL Presentado en el Sema Show del año pasado Solo por poner un ejemplo Bueno, este Blazer sin embargo puesta por una fórmula bastante más discreta Que la de sus hermanos con una impecable carrocería de diseño limpio Y con un elegante acabado en color negro acompañado de cromado Presente en su frontal Y en su frontal en los marcos de las lunas o de los retrovisores Bueno, sin embargo todo esto no quiere decir que no se hayan realizado modificaciones En la carrocería de hecho la magia está Que son tan sutiles que solo los más entendidos se darán cuenta La cama y el portón trasero se han elevado para encajar lo mejor con el resto de la carrocería Mientras que los guardabarros han crecido un par de centímetros Incluso el interior cuenta con novedades Con una cabina con un llamativo color azul lleno de botones y medidores Incluso con una pantalla táctil Pero que consigue mantener la esencia clásica del modelo Y bueno, bajo toda esta transformación se esconde un chasis Que también cuenta con una gran cantidad de piezas nuevas Aunque en esencia la evolución sea discreta El motor por ejemplo es un tipo V8 ZZ430 de 350 pulgadas cúbicas Que cuenta con un nuevo sistema Inyección Holy Dominator Y que está asociado a una transmisión modelo 4L80 de 4 marchas Que puede llevar la potencia a las cuatro ruedas O solamente a las posteriores La suspensión trasera también fue reconstruida Con nuevas piezas de fábrica Aunque se ha reconstruido a piezas aftermarket Para los amortiguadores que corren a cargo de Valstein Mientras que también hay unas barras estabilizadoras Completamente personalizadas y fabricadas por Ring Brothers Y bueno Bueno, y es el Blazer más caro con diferencia Con semejante cantidad de trabajo Este modelo no es de extrañar que su precio final sea notablemente superior A cualquier otra Chevrolet Blazer anterior De hecho, hasta este K5 Blazer La unidad más cara jamás vendida de un Blazer Fue desde el año 1972 Que se vendió en Brink & Trailer Por unos 40 mil dólares Algo así como 20 millones de pesos chilenos Lo que dice mucho el valor que adquieren los modelos firmados por Ring Brothers Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao